El conductor de la Casa de los Famosos invitó a Newarka al programa después de que explotó contra la producción por la nominación de su hijo Emilio. Diego declaró con firmeza que ni él ni Newarka pudieron salvar a Emilio porque el voto es del público. Aclaró que como conductor solo disfruta el show, no controla a los famosos. Newarka enfureció cuando Diego comentó la nominación en vivo, pero él la invitó al foro para que dé su opinión y calmar las aguas con una respuesta hábil pero firme.